¿Quién es Jesús? ¿Será que es el hijo de un carpintero? ¿Será que es un mártir? ¿Será que es un revolucionario como muchos lo dicen? ¿Será que es el hijo de Dios? ¿Será que es un simple hombre? ¿O será que realmente Jesús es Dios? ¿Y por qué es importante que nosotros sepamos quién es Él? ¿Por qué es tan importante su esencia? ¿Por qué es tan importante que nos detengamos y que incluso contendamos bíblicamente acerca de la existencia y de la esencia de Jesucristo? ¿Por qué es importante saber si existe o no a través de la palabra de Dios una triunidad? Y es que la verdad, es que una idea errada acerca de Jesús puede conducir a las personas al infierno. Esta verdad bíblica de la cual nos habla la palabra no puede ser algo ligero. Y es que quiero que entendamos hoy las personas que nos estamos preparando para conocer un poco más del Señor, que esta no es una verdad que podamos pasar por alto. Que hay algunas cosas en las que los hermanos en la fe pueden discrepar. Puede ser acerca de la segunda venida, acerca del rato, acerca de los dones del Espíritu Santo. Son verdades importantes, bíblicas. Sin embargo, no infunden algo acerca de la salvación. Pero el hecho de que sepamos quién es Jesucristo o no, puede hacer que nosotros seamos salvos o que nos perdamos para siempre en el infierno. Por eso es que es importante que hoy nosotros respondamos a esta pregunta. Y que para que entendamos más acerca de esta importancia, vayamos a primera de Juan capítulo 2, versículos del 22 al 23. Donde el Señor nos va a hablar y nos va a decir, cuidado, cuidado con lo que dices acerca de quién es Jesús. Cuidado con lo que piensas acerca de quién es Jesús. Para corroborar lo que les estoy diciendo, el apóstol Juan escribe una carta. Y escribe una carta a la iglesia que estaba cuestionando la esencia de Jesús. Y que estaba comenzando a pensar por los gnósticos que Jesús era una persona cualquiera. Y la palabra de Dios va a hablar y les va a decir, cuidado, probar a los espíritus. Porque Jesucristo es Dios y quien no lo acepte tendrá problemas con la salvación. Dice la palabra de Dios así, quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Hay otra versión que dice, los que rechazan al Hijo, rechazan al Padre. Pero el que acepta al Hijo, acepta al Padre. El que rechaza a Jesús, niega a Dios, porque Jesús es Dios. Y siendo así, pierde la salvación completamente. Por eso es que la palabra de Dios nos va a decir a nosotros, niegas que Jesús es Dios, no conoces al Padre. No conoces a Dios. Por lo tanto, aquel que no reconozca esa verdad, perderá la salvación. Y es momento de decirlo, de que esa verdad tiene que ser aceptada por todas las personas, para que puedan ser llamados hijos de Dios. Es por eso que los testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes, los gnósticos, los agnósticos, no pueden ser llamados hermanos en la fe. Es por eso que todos los caminos nos llevan a Dios. Es por eso que todas las religiones no nos conducen al Señor. Y de hecho, ninguna religión nos conduce al Señor. Solamente aquel que se apegue a la palabra de Dios, podrá ser conducido al Padre. Y podrá ser conducido al Señor. Él es la esencia de todo lo que nosotros somos. Y si no reconocemos eso, no podemos ser llamados hermanos en la fe. No podemos hacer parte del cuerpo de Cristo. Por eso es que es importante esta contención bíblica, reitero. Porque no podemos dejar a las personas pensar lo que quieran acerca de Jesús. Tiene que haber alguien que les predique para que ellos puedan creer. Y entonces para que puedan comenzar a ser parte de los hijos de Dios. Y es que no hay una pregunta más importante que la que hizo Jesús a sus discípulos en Mateo capítulo 16. No la hay. Y el Señor suspicazmente va llevando a sus discípulos al lugar donde Él los quiere tener. En los versículos del 13 al 15. Y es que dice la palabra de Dios que viniendo Jesús a la región de Cesárea, de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elía, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y Él les dijo porque los quería enfocar. Y vosotros, ¿Quién decís que soy? Porque Jesús estaba advirtiendo a sus discípulos que muchos iban a decir muchísimas cosas acerca de Él. Que algunos iban a decir que Él era simplemente un loco, un mentiroso, un mártir, un hombre iluminado, un revolucionario. Muchos van a decir mucho acerca de Jesucristo. Pero es importante lo que tú piensas acerca de Jesús. Es importante lo que tú crees que Él es. Porque eso definirá tu eternidad. Y es ahí cuando responde uno de ellos. Muy conocida la frase acerca de Él. Responde el apóstol Pedro en los versículos 16 y 17. Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a causa de eso Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta pregunta es importante. Y Jesús estaba haciendo hincapié en sus discípulos. Porque los discípulos de Jesús deben saber primero quién es Jesús. Y si no lo comprenden, no podrán saber las otras verdades acerca del Evangelio. Y por eso el que lo reconoce es bienaventurado. Y por eso el que lo reconoce va camino hacia la salvación. Por eso el que lo reconoce puede entonces establecer una comunión íntima con Jesucristo. Pero el que no lo hace será descartado también por el Padre. Y habiendo explicado esta importancia, esto que tenemos que saber acerca de Jesús. Tenemos que demostrar bíblicamente en este momento por qué Jesucristo es Dios. Y voy a intentar guiarlos por una cantidad de pasajes que nos van a decir efectivamente que Jesucristo es el Dios de toda la tierra. Es el Dios de todo el universo. Es el Dios de todas las cosas creadas. Aún las cosas creadas que no conocemos. Jesucristo es Dios. Y vamos a ir primero a Romanos capítulo 9 versículo 5. Y a Tito capítulo 2 versículo 13. Porque son dos pasajes que van a declarar categóricamente que Jesucristo es Dios. No va a haber ningún cuestionamiento. Directamente van a decir Jesús es Dios. Romanos 9 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. El cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Y miremos Tito capítulo 2 versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo. Es un y conjuntivo. Y lo que nos está queriendo decir es ese gran Dios es nuestro salvador Jesucristo. Y en Romanos capítulo 9 versículo 5 nos está diciendo Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Dos declaraciones categóricas acerca de la deidad de Jesús. Pero sigamos mirando la palabra de Dios. Y es que en los nombres de Dios vamos a ver que Jesucristo es Dios. Y vamos a ir a Isaías capítulo 9 versículo 6. Y dice la palabra de Dios así. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y es que Isaías está profetizando acerca del nacimiento de Jesús. Isaías está profetizando para dos tiempos. Está profetizando para el Mesías que después la sería. Y está profetizando para su tiempo. Y está diciendo un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y se llamará su nombre. Se llamará el nombre de quien? De Jesús. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Jesucristo no es creado. Jesucristo es eterno. Y vemos a través de la palabra de Dios que esa vinculación, que esa conexión nos lleva a nosotros a saber que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo además, a través de la palabra de Dios, que es el creador del universo. Génesis 1.1 dice la palabra de Dios lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después sabremos que ese Dios hace referencia a la palabra Elohim. Y que la palabra de Dios nos va a mostrar a nosotros que ese Dios es un Dios plural. Pero que no es que se trate de varios dioses. Que es un Dios plural, tripersonal. Pero miremos esto en contraste con Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 18. Y lo primero que va a decir la palabra de Dios acerca de Jesús es, Él es la imagen del Dios invisible. Y cuando dice eso está refiriendo lo siguiente, Dios es intangible, Dios es invisible. Sin embargo, Jesús, que es Dios en su totalidad, es la imagen visible y tangible de Dios. Pero sigue diciendo, el primogénito de toda creación. Y a mí me llama mucho la atención la expresión el primogénito. Porque muchos dicen que cuando la escritura está haciendo referencia a esto, está diciendo que Jesús fue lo primero creado. Pero la palabra de Dios no está diciendo eso. Porque en primera de Corintios capítulo 15, dice la palabra de Dios que Él es el primogénito de entre los muertos. Y lo que está queriendo decir la palabra no es que Él fue el primero que murió. Está queriendo decir que Él es el preeminente, que Él es el superior de todos los que murieron, porque Él resucitó. Y aquí la palabra de Dios también está queriendo decir algo similar. Y es que Él es el preeminente de la creación, que Él es la primera causa que origina todas las cosas, que Él no fue creado por nada, pero que Él lo creó todo. Y sigue diciendo la palabra de Dios, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ahí vemos a través de la palabra de Dios, que el Señor está señalando que Él fue antes de todo, que Él es el principio de toda la creación, que Jesús fue quien dio origen a la creación, que produjo la creación y que creó el universo para Él y que Él hace subsistir el universo que creó. Y eso es maravilloso, que Jesús hace subsistir el universo que Él mismo creó. Pero miremos, Juan capítulo 1, verso 1. Y dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo, y el verbo es Jesucristo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y muchos suelen decir que aquí la palabra de Dios dice, y el verbo era un Dios, pero es una tergiversación del Evangelio. Nosotros vemos en el versículo 3 que sigue diciendo, todas las cosas por Él fueron hechas, porque muchos suelen sugerir que en Colosenses capítulo 1, la palabra de Dios no dice que Él haya hecho todas las cosas, pero vamos a Juan capítulo 1, verso 13, y dice la palabra de Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahí lo podemos ver, Él es el principio de la creación de Dios, Él es el que lo causa todo, Él es el que forma todas las cosas. Pero vayamos un poco más allá, y es que Jesucristo es la plenitud de Dios, y eso nos lo va a decir la palabra de Dios, en Colosenses capítulo 1, versículo 19, y en Colosenses 2, 9. Y miremos lo que dice el capítulo 1, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, utiliza la palabra plenitud, y en Colosenses capítulo 2 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y la palabra plenitud proviene de la palabra griega pleroma, y lo que significa es completo, Dios completo habita en Cristo, completo habita en Jesucristo. Y aquí podemos decir algo, y es que la palabra de Dios en el libro de Filipenses, cuando dice que Él se despojó a sí mismo, no es que haya cambiado de rol, no es que haya dejado el trono, y se haya venido a la tierra, y haya dejado todo en manos de cualquier otro arriba. No, Jesucristo, siendo Dios, podía descender a la tierra, y salvar a la humanidad, y concomitantemente, simultáneamente, estaba en el cielo, controlándolo todo. Cuando dice que Él se despojó, es que Él tomó de sí mismo, pero Él es infinito, no tomó una parte de sí, no tomó su plenitud, y la puso en Jesucristo, para que descendiera, a salvar a toda la humanidad. Y miremos lo que dice, Juan capítulo 14, versículos del 8 al 9, y ahí también nos va a decir el Señor, que en Él habitó corporalmente, la plenitud de la Deidad. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y Jesucristo le dice, Felipe, ¿cuánto tiempo llevo contigo? Venimos caminando hace tres años juntos, y todavía me dices, muéstranos al Padre, pero si has compartido conmigo, pero si has compartido con la Deidad, has compartido con la imagen visible, del Dios invisible. Y Juan, capítulo 12, versículo 45, confirma de forma paralela esta verdad, y es que Jesús les dice, y el que me ve, ve al que me envió. Pero miremos una declaración importante acerca de la Deidad de Jesús, y está en Hechos, capítulo 2, versículo 36. Y es que muchos se preguntarán, bueno, ¿por qué Pedro predicó y se convirtieron tantas personas? Y esa es una pregunta importante, y es que la declaración que Pedro hizo no era cualquier declaración. Y dice la palabra de Dios así, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y la expresión Señor va a ser importante, porque Él está diciendo, hey, a toda la casa de Israel le digo que Jesucristo es el Señor. Y nos preguntamos, ¿qué provocó esas conversiones múltiples? La declaración que Pedro estaba haciendo, porque la palabra Señor para la época era usada para referenciar al propietario de la vida de alguien. Si alguien decía, Jesucristo es mi Señor, estaba diciendo, Jesucristo es el dueño de mi vida. Y esta palabra era importante para la época, porque los emperadores romanos querían ser llamados los señores de todos aquellos a los que podían gobernar. Ellos querían ser los propietarios de su vida. Y a causa de eso vemos muchos mártires de Jesucristo morir diciendo que Jesucristo es el Señor. A causa de eso vemos a muchas personas decir que lo que estaban queriendo dirigir en ese momento era que no había ninguna otra persona que se pareciera a Jesús, porque Jesucristo es Dios. Era la palabra empleada para decirle, tú eres el dueño de mi vida, tú eres el propietario de mi vida. Y Pedro le estaba diciendo a todas las multitudes que Jesucristo era el Señor, que Jesucristo era el Dios y dueño de su vida. Los emperadores romanos no tenían problema con que otros se inclinaran su corazón a las religiones. No, pero tenían problema en que dijeran que había alguien superior a ellos. Y Pedro estaba diciendo Jesús es superior a todos porque Jesucristo es Dios. Y quisiera también que a través de este video pudiéramos entender, y es que las multitudes estaban detrás de Jesús y los maestros de la ley, que habían estudiado la ley durante mucho tiempo, se habían exaltado por esa verdad, se habían exaltado entre las declaraciones de Jesús, porque Jesús en múltiples ocasiones se presentó a sí mismo como Dios y usaba los nombres que los judíos empleaban para llamar a Dios. Y hay que comprender lo que ellos sentían, porque ellos veían una persona y ellos escuchaban a esa persona decir yo soy Dios. Es como que de repente vayamos a cenar con alguien y que en medio de esa cena una persona a la que hemos conocido siempre nos diga yo soy Dios. Y ellos no podían entender porque ellos decían no, pero cuando yo oro a Dios miro hacia arriba o levanto las manos. ¿Cómo es que tú puedes decir que tú eres Dios? Y eso era lo que les molestaba acerca de Él, lo que aborrecían acerca de Él cuando Él les decía con sus nombres judíos yo soy Dios y se presentó de esa forma ante los judíos y causó su aborrecimiento. Tenemos que entender que para la época o se rendían ante ese que decía ser Jesús o le tiraban piedras porque verdaderamente pensaban que se estaba burlando de su fe. Y así hay muchas personas que me escuchan las cosas no han cambiado. Hoy o las personas se rinden ante Jesucristo reconociendo que Él es Dios o no lo aceptan o dicen que es cualquiera o dicen que es un profeta un iluminado pero no lo reconocen como Dios o se rinden ante Él o desechan a Jesús. Hay muchas personas que reconocen su existencia que reconocen que Él estuvo aquí que tuvo un tramo entre la historia lo reconocen como una persona importante pero el problema es que si no piensas bíblicamente de Jesús no puedes ir al cielo. Por eso es que esta verdad es tan trascendental por eso es que para ellos era tan ofensivo por eso era que era tan chocante para ellos porque Jesucristo estaba proclamando su condición y estaba diciendo en mí habilita corporalmente y plenamente la Deidad del Padre. Y vamos a Juan capítulo 5 versículo 18 porque aquí hizo una de esas cosas que les estoy diciendo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no sólo quebrantaba el día de reposo sino que también decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios y se hizo igual a Dios. Se estaba presentando como Dios y los judíos lo sabían por eso procuraban matarle porque no querían aceptarlo como Dios porque les costaba porque eso de alguna forma iba en contra de su entendimiento iba en contra de lo que les habían enseñado y así muchas personas que me escuchan es que me enseñaron algo distinto de Jesucristo pero es Dios y tenemos que asimilar esa verdad tenemos que creer con el corazón esa verdad pero también Jesús se presentó como el yo soy y nosotros vemos en Éxodo capítulo 3 versículo 14 que Dios que Jehová se va a presentar ante el pueblo de Israel y Moisés le va a decir bueno y como quieres que le diga a los otros que tú eres y él va a decir dile a los otros yo soy el que soy así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió a vosotros y fue la manera en la que Dios se presentó al pueblo de Israel y vemos que Dios hace algo categórico y es que él dice yo soy los libertará de Egipto y él lo hace porque sabe que en medio de los egipcios hay muchas deidades pero él va a decir ninguno de esos es yo soy y la palabra de Dios nos va a mostrar a nosotros en distintas ocasiones a Jesús diciendo yo soy y una de las más emblemáticas está en Juan capítulo 8 versículo 58 Jesús les dijo de cierto de cierto os digo antes que Abraham fuese yo soy Jesús pudo haber dicho que antes de Abraham él existía que antes de Abraham él estaba pero él dijo yo soy para decirle a los judíos que el yo soy que se presentó en Egipto estaba frente a ellos y eso fue lo que causó su aborrecimiento y eso fue lo que causó su odio pero no fue la única ocasión en la que Jesucristo se presentó así Juan 6 35 Jesús les dijo yo soy el pan de vida pero también Juan capítulo 8 versículo 12 yo soy la luz del mundo pero esto choca con Salmo capítulo 27 versículo 10 porque dice la palabra de Dios Jehová es mi luz y mi salvación y cuando los judíos decían que alguien era su luz se estaban refiriendo a su guía se estaban refiriendo a su esperanza y luego aparece Jesucristo y les dice yo soy la luz del mundo pero miremos que Jesús también dijo Juan capítulo 10 versículo 9 yo soy la puerta el que por mí entraré será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos pero también vemos a través de la palabra de Dios en Juan capítulo 10 versículo 11 que él dice yo soy el buen pastor el buen pastor da su vida por las ovejas pero vemos Salmo capítulo 23 versículo 1 decir Jehová es mi pastor nada me faltará pero como si fuera poco en Ezequiel capítulo 34 versículo 11 Dios va a decir algo extraordinario porque así ha dicho Jehová el Señor y aquí yo mismo quien Jehová Jehová mismo irá a buscar a sus ovejas y las reconocerá está hablando en un contexto en el que los profetas se habían desviado acerca de lo que tenían que hacer que era proclamar la verdad de Dios está hablando en contra de los pastores de Israel y les está diciendo ustedes no pastorearon a mi pueblo no cuidaron de ellos no fueron los que se acercaron para vendarlos no fueron los que se acercaron para mostrarles la verdad y por eso yo mismo iré y quien vino Dios vino Jesús vino Jesús mismo para demostrar que él iba a pastorear a su pueblo Juan capítulo 11 25 Jesús dice yo soy la resurrección y la vida Juan 14 6 él dice yo soy el camino la verdad y la vida y Juan 15 1 dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el orador él dijo múltiples ocasiones yo soy yo soy el que se presentó en Egipto yo soy aquí estoy habitando corporalmente la deidad del padre pero miremos otros pasajes que nos dicen esto y está en Isaías capítulo 40 versículo 8 sécase la hierba marchítese la flor más la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre las palabras del Dios nuestro permanecerá para siempre pero Jesús en Mateo 24 35 va a decir el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán él ya no dice las palabras del padre no pasarán las palabras del Dios nuestro no pasarán dice no mis palabras no pasarán porque las palabras de Jesús son las palabras de Dios pero miremos también que la palabra muestra que sólo Dios perdona pecados sólo Dios salmo 103 versículo 3 él es quien perdona todas tus inequidades y aquí quiero hacer una aclaración y es que el único que puede perdonar los pecados y limpiar la maldad es Dios es decir el único que puede reconciliar a Dios y a los hombres es Dios lo que nosotros hacemos es perdonar las ofensas resultado del pecado de otro pero el único que puede reconciliar a los hombres con Dios es Dios mismo y por eso para los judíos fue tan molesto que Jesús le dijera a alguien lo siguiente al ver la fe de ellos le dijo hombre tus pecados te son perdonados entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo quién es este que habla o las femias quién puede perdonar pecados sino sólo Dios entonces él al decirle al paralítico tus pecados te son perdonados lo que le está diciendo en realidad es yo que soy Dios te perdono los pecados que cometiste y esto nos sirve incluso para hacer una aclaración sólo Dios puede reconciliar a los hombres con Dios mucho cuidado aquellos que caen en esa doctrina católica de la confesión de los pecados frente a otra persona para reconciliarse con el Señor sólo Dios reconcilia a los hombres con Dios y miremos Colosenses 3.13 que reitera esta verdad y dice de la manera que Cristo os perdonó así hacedlo también vosotros y quién es el único que puede perdonar pecados Dios y aquí dice de la manera que Cristo os perdonó no dice de la manera que Dios os perdonó no de la manera que Cristo os perdonó y si sólo Dios puede perdonar pecados entonces quién es Cristo Dios mismo y otro de los argumentos que podremos utilizar es que sólo Dios salva y ya vimos que él dice que él es la puerta y todo el que por él entrare será salvo miremos lo que dice Isaías 45 del 22 al 23 mirad a mí y ser salvos pero miremos también lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 5 9 y es que dice que él vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen pero también dice la palabra de Dios en Mateo 1 21 y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados y si nos regresamos a Isaías capítulo 45 pero esta vez en el versículo 23 miraremos algo extraordinario y es que él dice por mí mismo hice juramento de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua y el apóstol Pablo en la carta al Filipos dice lo siguiente en el capítulo 2 en los versículos del 10 al 11 para que en el nombre de Jesús recuerde allá decía para que en el nombre de Dios y aquí está diciendo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre y finalmente uno de los argumentos que muchos tratan de refutar acerca de la deidad de Jesucristo y es que solo Dios debe ser adorado y quiero explicarles algo aquí y es que para la época se adoraba a muchos de hecho se adoraba a los emperadores pero si algo podemos saber es que no hay siervo hombre de Dios que permita a los hombres que le adoren sin ser Dios los ángeles rechazaron la adoración de otros los hijos de Dios rechazaron la adoración de otros le sucedió a Pablo le sucedió a Bernabé le sucedió al apóstol Pedro y todos dijeron ellos no yo soy hombre como ustedes pero cuando se postraron a adorar a Jesucristo Jesucristo permitió que lo adoraran porque él es Dios y solo Dios debe ser adorado Mateo capítulo 4 versículo 10 entonces Jesús les dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás la adoración es exclusiva de Dios la adoración por eso es exclusiva para Jesucristo Apocalipsis capítulo 5 verso 13 que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder las riquezas la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza Jesús es adorado por ángeles por los 24 ancianos por los 4 seres vivientes y por todas las personas con las que se encontró a lo largo de su ministerio porque Jesucristo es Dios y Jesucristo es inmutable nosotros vemos en Malaquías capítulo 3 verso 6 que él dice porque yo Jehová no cambio y también vemos a través de Santiago capítulo 1 versículo 17 que la palabra de Dios dice en el cual no hay mudanza ni sombra de variación además en el libro de números cuando él está hablando con el profeta Balaam él dice no soy hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirme y otra versión dice ni cambio de parecer Jehová no cambia y Jesucristo de acuerdo a Hebreos capítulo 13 versículo 8 es el mismo ayer y hoy y por los siglos vemos a través de la palabra de Dios en innumerables pasajes que él es Dios él es Dios Isaías capítulo 60 verso 19 el sol nunca más te servirá de luz para el día ni el resplandor de la luz de la luna te alumbrará sino que Jehová te será por luz perpetua y el dos tuyo por tu gloria y miremos Apocalipsis 21 23 la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera la palabra de Dios está diciendo en Isaías Jehová te será por luz perpetua y en Apocalipsis capítulo 21 está diciendo y el cordero es su lumbrera que está diciendo este pasaje en la nueva Jerusalén no se necesitará el sol ni la luna porque el cordero lo iluminará todo esa nueva ciudad en la cual nosotros moraremos en la cual hay morada para nosotros se la alumbrará por el cordero y el cordero es Jehová y el último pasaje que quiero que miremos antes de entender la Trinidad está en Zacarías 12 10 y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí a quien traspasaron y dice la palabra de Dios en Apocalipsis que todo ojo le verá y todos los que le traspasaron harán lamentación por él y que está diciendo el Señor mirarán a mí a quien traspasaron quien está hablando aquí Jehová y a quien traspasaron a Jesucristo porque Jesucristo es Dios y nos hemos dado a la tarea de mostrarle todos estos versículos todos estos pasajes para que usted entienda que Jesucristo es Dios no se deje engañar no se deje mostrar de alguna forma que por cualquier camino usted podrá llegar a Dios porque no es cierto hay que llegar a Dios a través de la palabra y la palabra de Dios dice hey si tienes al hijo tienes al padre y si no tienes al hijo no tienes al padre y la palabra de Dios nos está mostrando que Dios fue traspasado crucificado humillado azotado abatido porque Jesucristo es Dios porque Jesucristo es el Señor y esto nos llevará a una doctrina que ha sido muy discutida por todos sobre todo por los unicitarios por los Jesús solo o por los que no creen que Jesucristo sea Dios y es que la palabra de Dios nos va a mostrar a nosotros que hay una realidad bíblica y es una triunidad que muchos han discutido diciendo o alegando que tiene un origen pagano y la verdad es que la expresión teológica trinidad no aparece en la biblia no aparece no es una expresión bíblica de hecho es una palabra técnica construida en el año 215 por tertuliano y a causa de eso muchos dicen que tiene un origen pagano y que a causa de eso no existe tal cosa como la trinidad en la biblia pero eso no es cierto porque el significado de la expresión responde a lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo a través de las escrituras en realidad lo que importa no es el origen lo que importa es que hay una triunidad descrita por la palabra de Dios y que esa triunidad apunta a una realidad bíblica por eso muy rápidamente voy a explicarles acerca de esa realidad y es que esta trinidad digamos que la podríamos resumir en tres frases que constituyen la doctrina y la primera es que Dios es uno Dios es uno sin embargo Dios es tripersonal y cada una de las personas de la trinidad es plenamente Dios reitero Dios es uno pero Dios es tripersonal y cada una de las personas de la trinidad es plenamente Dios esas tres frases pueden construir la doctrina de la trinidad pero vamos a verlo y es que muchos dicen la trinidad es inexistente porque Dios es uno y la palabra de Dios lo dice en el Shema Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 dice la palabra de Dios lo siguiente oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y recuerde Dios es uno en esencia Dios es uno esto contradice la palabra de Dios no Dios es uno en esencia sin embargo ese Dios verdadero del cual habla la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6 verso 4 es tripersonal tres personas que tienen la misma esencia divina el padre se llama Dios tiene los atributos de Dios y hace las obras de Dios al igual que el hijo y al igual que el Espíritu Santo segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3 bendito sea el Dios y padre de nuestro señor Jesucristo padre de misericordias y Dios de toda consolación padre de misericordias y Dios de toda consolación el padre es Dios pero Jesucristo como lo hemos dicho en múltiples pasajes también es Dios eso ya lo hemos demostrado y no volveremos a ello pero el Espíritu Santo también es Dios hechos capítulo 5 versículos del 3 al 4 y dijo Pedro a Ananías porque lleno Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sus trajeses del precio de la heredad verso 3 al Espíritu Santo verso 4 reteniéndola no se te creaba a ti y vendida no estaba en tu poder porque pusiste esto en tu corazón no has mentido a los hombres sino a Dios verso 3 Ananías miente al Espíritu Santo verso 4 Ananías le miente a Dios porque el Espíritu Santo es Dios y a partir de esto demostramos entonces la divinidad de las tres personas que hacen parte de la Trinidad pero miremos algo más ya lo habíamos avizorado hace un momento y es que en Génesis capítulo 1 verso 1 la palabra de Dios ya nos muestra que hay una pluralidad de personas en la Deidad y es que cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra la palabra que aparece ahí es Elohim pero la palabra que está siendo utilizada en ese lugar es un sustantivo es un sujeto que está en plural y lo que está queriendo decir la palabra de Dios es que hay varios dioses la realidad es que no la realidad es que la palabra de Dios está diciendo ese Dios que es uno solo que creó los cielos y la tierra es una persona plural plural y entonces Dios para referirse a sí mismo va a comenzar a utilizar unas expresiones que van a clarificar lo que dice en Génesis capítulo 1 verso 1 y es que Dios es plural y leamos rápidamente Génesis 1 26 entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza hagamos estaba hablando Dios con los ángeles no estaba hablando con las tres personas de su trinidad Génesis 3 22 y dijo Jehová Dios aquí el hombre es como uno de nosotros fue el hombre hecho imagen y semejanza de quien de Dios y es hecho a imagen y semejanza de uno de nosotros es como uno de nosotros porque los ángeles no tienen la imagen y semejanza de Dios pero nosotros sí tenemos la imagen y la semejanza de las tres personas de la trinidad Génesis 11 7 ahora pues descendamos y confundamos e Isaías capítulo 6 verso 8 después oí la voz del Señor que decía a quien enviaré y quien irá por nosotros y ahí vemos como la palabra de Dios usa el plural para referirse a la conversación que se estaba realizando entre las tres personas de la deidad y vemos confirmada a través de la palabra de Dios esa trinidad de la cual nosotros hablamos muchos dirán que esto es una mentira muchos dirán que esto no es una realidad pero los que niegan la trinidad niegan la deidad de Jesucristo y niegan que existe una pluralidad de personas en la deidad de nuestro Señor y no pueden comprender muchas herejías han surgido a partir de esto muchos dicen que se trata de tres manifestaciones pero la palabra de Dios muestra algo contrario miremos Mateo capítulo 3 versos del 16 al 17 y es que los testigos de Jehová afirman que se trata de tres manifestaciones que en el antiguo testamento se manifestó el Padre que luego se manifestó el Hijo y que ahora viene la manifestación del Espíritu Santo pero este verso destruye la doctrina de los testigos de Jehová y miremos lo siguiente y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y una voz de los cielos que decía este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia y vemos a Jesús siendo bautizado y al Espíritu Santo descendiendo sobre él como paloma pero también una voz desde los cielos que dice este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia es mentira que se trate de tres manifestaciones son tres personas con voluntad son tres personas con el poder de la deidad con los atributos de la deidad con los nombres de la deidad son tres personas que son Dios Hechos capítulo 10 versículo 38 como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret tres personas pero también miremos lo que dice Salmo capítulo 45 versículos del 6 al 7 y miremos que dice tu trono oh Dios es eterno y para siempre cetro de justicia es el cetro de tu reino has amado la justicia y aborrecido la verdad por tanto te ungió Dios el Dios tuyo con holo de alegría más que a tus compañeros y miremos que comienza diciendo tu trono oh Dios y luego dice por tanto te ungió Dios y es que lo que está diciendo es que Dios Padre ha ungido a Dios Hijo y que a causa de eso él se llama el Cristo el Mesías que el significado de eso es el ungido pero vemos a las personas de la Trinidad obrar a través de la palabra de Dios y miremos estos dos últimos pasajes Mateo capítulo 28 verso 19 por tanto oíd y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y veamos que aquí no dice en los nombres como si hiciera referencia a distintos dioses sino que dice en el nombre singular un singular de tres personas Dios es uno un solo nombre pero tres personas y primera de Juan capítulo 5 verso 7 concluye con esto y da un cierre a la Deidad de la Trinidad porque tres son los que dan testimonio en el cielo el Padre el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno es la mejor forma de explicar la Trinidad y está aquí en primera de Juan capítulo 5 verso 7 tres da testimonio en el cielo el Padre el Hijo y el Espíritu Santo los tres son Dios pero los tres son uno triunidad triunidad en la esencia de la divinidad quiero concluir este video de la siguiente forma y es que nosotros vemos en Juan capítulo 20 a uno de los discípulos de Jesús a Tomás del que siempre nos burlamos del que siempre decimos pero que incrédulo era y no nos damos cuenta que nosotros somos parecidos a él Tomás en otros términos dudaba acerca de la deidad de Jesucristo dudaba acerca de su resurrección y por eso Jesús le dice pon aquí tu dedo y mira mis manos y pon tu mano en mi costado y métela y no seas incrédulo sino creyente y es ahí cuando Tomás vuelve en sí pero vuelve en sí con respecto a la divinidad de Jesús y él le responde Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío y reconoce la deidad de Jesucristo pero Tomás tuvo problemas para creer en esto hoy hablo a todas las personas que me pueden escuchar y les digo con todo el corazón que acepten a Jesucristo como Dios y que lo acepten como el Dios de sus vidas puede que en algún momento haya tenido hayan tenido dudas acerca de esta verdad pero necesitamos reconocer a Jesús como el Señor necesitamos reconocer que Jesús es el Dios sobre todas las cosas y que a causa de eso a causa de reconocer esa verdad a causa de reconocer que él es el camino la verdad y la vida y que nadie va al Padre si no es por medio de él nosotros comenzamos el camino de la salvación algunos dicen pero yo creo en Jesús pero no puedes creer en Jesús como tú quieras tienes que creer en Jesús conforme a las escrituras y lo demás no es válido delante de Dios porque él nos dejó su libro su libro para que lo conociéramos a él su libro para que no tengamos dudas de quién es Jesús te invito a que extiendas esta verdad del evangelio a muchas personas y a que creas en tu corazón que Jesucristo es Dios el Señor te bendiga que Jesucristo que Jesucristo